El proyecto consiste en 15 talleres que se van a realizar para autoprotección contra el abuso sexual infantil, enseñándole a los niños pequeñas pautas para que ellos puedan protegerse de su cuerpo. El proyecto de la educación sexual que está manejando el colegio manejamos la transversalidad en todas las áreas y en este proyecto en sí estamos trabajando de manera con talleres, actividades lúdico-recreativas que nos van a acompañar con el proceso de estos muchachos acá. La preparación también se da con los padres de familia de los estudiantes a quienes se les orienta para que ellos puedan hablarles del tema a los menores. Se les hizo primero la caracterización a los maestros de la institución, inauguramos con los niños y con representantes de los padres de familia y vamos a tener una charla especial para los padres de familia de la institución para que ellos sepan lo que estamos haciendo, se les pueda tocar el tema y también se les enseñe ciertas pautas que muchos padres desconocen del tema. Estas capacitaciones se realizarán en diferentes escuelas de la ciudad. Dicha capacitación inició en la Escuela Argelino Durán Quintero de la institución educativa José Eusebio Caro.